¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un capítulo más de la World Truck de Castlevania Los Shadows, episodio 5-3 Y pues vamos a darle Recuerden que le estamos jugando en modo paladín Para mostrarles cómo sacarle el 110% O sea que hacemos el reto En la descripción del video Me encuentran Con 5 o 10 segundos De anticipo de cuando agarramos Los coleccionables Que coleccionables son los que agarramos Y pues no sé, yo espero realmente Yo sé que es pecar de vanidad Y algunas cosillas Pero realmente, realmente yo espero estar recibiendo La World Truck más completa de Castlevania Para este Ya sea Play 3 o 360 Pero para la comunidad latina Ya sé que nos estés escuchando desde España Europa Este, no sé Colombia, sé que ahí nos ven mucho También, Perú Argentina, hay muchos lugares más Pues un mega saludo de parte de acá De CineGamers, espero que Esto les ayude Y este Ya voy a comprar un par de mejoras Porque Pues ya Empieza a ser un poco necesario Vamos a ver Voy a buscar la mejora que necesito A ver si ya la tengo bloqueada Aquí está Según yo es el Fulgorosacro Sí, es este el que ya necesito Este Esta mejora nos va a echar un paro Pero bien Mamón Ahí los dejo el combo para que ustedes vean Porque de repente van a decir Oye, ¿cómo haces esa habilidad? Y no sé qué Pues recuerden que en este capítulo Al principio les enseñamos Que aquí lo compramos Es el Fulgorosacro Y pues nos va a echar un muy buen paro El desafío es en esta ocasión Es pues dejar que No dejar que Azobe caiga ninguna vez O sea que no lo tumbe ni nada de eso En Paladín se pone medio perro Pero aunque no lo crean Esta vez sí lo hacemos toda la primera El video dura lo que tiene que durar Porque pues estamos agarrando Todos los coleccionables Y pues ahora sí Para aquellos que no hayan jugado el juego Apenas están llegando a esta parte Pues llegamos con un nuevo enemigo Que son los vampiros Aquí fíjense que la explicación Que te dan en esta nueva entrega De Castelvania Sobre cómo existen los vampiros Me encanta Porque te explican Que cuando Pues te convierten en vampiro Esta es como que tu primera fase O sea, esta fase es así Para los débiles Para decir No mames Estoy tirando las nalgas Porque soy un debilucho Mientras más humano te vuelva Significa que más poder tienes Sin arruinarles mucho la historia Pues vamos a encontrar Este, tres niveles de vampiros Los más nacos O sea, los más más nais O sea, los que están hasta abajo De la cadena evolutiva De vampiros Que son estos Dos Unos cuantos vampiros Que son como vampiros élites O sea, que ya este O sea, ya tienen forma más humana Están más tronchados Y pues este Vampiros de la elite más alta Así de la clase Así como si fueran Rico Este, ricos Clase media Y clase pobre Pues la clase rica Es Totalmente Parece totalmente humana O sea, no parece Más que por la piel Que la tienen muy blanca No parece que sean Este Pues vampiros Pero bueno Vamos a dejar que Es obvio que se chute a ese Ahora sí Pues se lo dejé así De pechito Entonces no hay queja Recuerden que si no No saldría el desafío La palomita que tenemos arriba Se volvería tacha Y nos daría Este Que desafío fallido Pero así lo estamos haciendo Ok Pues vámonos de este lado Rápidamente Este Vamos a empujar Y a empujar Y volvemos a empujar Ok Entonces vamos a darle Ok Vamos ahora a romperle La mandarina en gajos De este lado Vamos a hacer esto rápidamente Para que a Sobek No nos lo tumben 1, 2, 3 Vamos, vamos, vamos Vamos a subirnos la vida Toma que te toma Rápido, rápido, rápido Creo que el full goal Sercor no lo usa Hasta el capítulo Hasta finales del capítulo 5 O si no es que Hasta mucho más adelante Pero pues bueno Vamos a necesitar Agarrar Este Pues como Polea Palanca Como le quieran decir Porque necesitamos Usarlo en 3 lugares más Entonces pues Primero lo vamos a usar De este lado No es necesario Ni obligatorio Usarlo primero De este lado Si quieren lo pueden hacer Del otro lado Yo lo hago Porque esto es como Para ahorrarnos tiempo Ya que en la siguiente puerta Bueno vamos a Agarrarla otra vez Para que vean En la siguiente puerta Todavía al entrar Lo vamos a tener que Volver a usar Entonces pues si Es como que Ay no manches O sea se me había olvidado La polea Y me tengo que regresar Por ella Y shalala Shalala Ok pues vamos A darle de este lado Como siempre Muchas gracias Por dejarnos sus likes Eso ayuda a que más personas Se encuentren en los videos Y este Si tienen cualquier duda Comentario Y en alguna forma Les podemos ayudar Bueno si sabemos La respuesta Pues aquí estamos Para eso es que Hacemos esta World Truck Tan completa Y bueno Si vamos por acá Ahí está Pues parte de la llave Para que se abra la puerta Son dos partes Está de este Fuck Bueno yo creí Que estaba de este lado Pero me equivoqué Está de este lado Ok Vamos a movernos Por aquí Uno Dos Tres Ahora creo que ya llegué Al tope Este Ya quedó Entonces Vamos a irnos de acá Para También acá Vamos a agarrar Nuestro Sin base Nuestro primer coleccionable Que es también muy raro Pero yo Me han preguntado Mucho en Twitter Oye es que estoy En este capítulo Y me falta Pues tal coleccionable Y tal Ya agarraste Por ejemplo Este Justamente Este que vamos a agarrar Y me dicen No Y es raro Porque Está aquí a la vista Miren Está aquí Luego Luego Y es bien raro Pero muchas veces A muchos se nos van Las cabras Y no lo tomamos Ok Pues ahora que ya agarramos Este Vamos a agarrar La llave Por así decirlo Y Vámonos Ahora sí Por el otro lado Ya pueden dejar La polea ahí Porque ya no la vamos A necesitar más Vamos a necesitar Otra polea Pero esa es una polea Digamos que diferente Vamos a cagarnos Un poco la vida Porque pues ya estábamos Un poco mal Listo Con ese es suficiente Y ahí está el fulgor Porque por lo menos Quería mostrárselos una vez Este Ese Contra los vampiros Puta Les baja Pero les baja En serio O sea Luego van a ver Y van a decir No mames O sea Ese poder Es una tachota Realmente Totalmente recomendable No solo con los vampiros Con varios enemigos Es una tachota Ese poder Realmente 100% Para así 100% Recomendable Ese poder No manches Está muy bueno Ah fuck Maldito control Ah Múvete Múvete Que no quiero morir Aplastado Ok Vamos por acá Vamos a decir Ya sabe Que las mueva Y rápidamente Nos tocará Cambiar con él Otra vez Vamos por acá Y lo logramos Que bueno Vamos a grabar Así la segunda llave Y pues ahora Solo tenemos Que regresarnos A malditas piedras Que se suben lento Vámonos ahora Por este lado Y vamos a ponerlas En los dos lugares Ya agarramos Todo lo que se tenía Que agarrar Hasta ahorita Ya no se preocupen Ya no hay nada Que estemos dejando Ahora En la parte de acá arriba Va a haber varios Coleccionables Pero yo les aconsejo Que primero Se dediquen A resolver el acertijo Para que les dejen De salir enemigos Y además En el caso De que pues ahorita Estamos intentando De que sobe Que no caigan Pues es mejor Hacer este acertijo Lo más rápido posible Y después de eso Ya se Como yo lo voy a hacer Ahorita Se ponen a agarrar Pues los coleccionables Ok Pues aquí está El nivelcillo Okidoki Vamos a correr Vamos a correrle Por acá Bueno no hay un coleccionable Pero por el momento No me interesa Me interesa más La palanca polea Como le quieran decir Vamos rápidamente En ponerla en su sitio 1, 2 1, 2 Vamos, vamos La colocamos aquí Y pues ahora salen Los compadres Hay que deshacernos De todo lo que nos salga Lo más rápido posible Este Nazgul Todo, todo, todo Hay que Darles sus cachetadotas Para demostrarles Quien manda Y que no le hagan daño A Sobek Más que daño Más que daño Es que no nos lo tiren Ok Vamos bien Ya será todo Bueno si ya es todo Wait Wait a mí no Todavía no era todo Ok Vamos a romperle La mandarina en gajos Rápido, rápido, rápido Y ahora sí Pues el acertijo Es muy sencillo Simplemente vamos a mover Esta cosa Hasta aquí Aquí Exactamente Le llamamos a Sobek Para que sostenga la polea Y nos vamos corriendo Lo más rápido posible Rápido Vamos, vamos Gabriel, vamos Vamos, Cleaton Gabriel Y acertijo resuelto A mí ya no me dan experiencia Porque pues ya lo había resuelto antes Ya no nos van a salir enemigos Ya no se tienen que preocupar por nada Técnicamente ya tenemos hecho El desafío de Sobek Porque como ya no va a haber Ni un solo enemigo más Entonces pues así es como Lo superamos Este, ahora sí vamos a ponernos a agarrar Pues los coleccionables Que nos hacían falta Pues el primero va a estar aquí Que de hecho este es el que te dice Más o menos como se resuelve El acertijo De hecho es curioso Pero igual y para aquellos Que no se habían dado cuenta Este Siempre va a haber Pues estos relatos de caballero Que te dicen Ah, o sea que te dan como que una pista De como se descifra El enigma Y ya te dice Quieres que te digamos Cómo resolverlo Si te dicen Pues ya no te dan experiencia Si no te dicen Pues te dan Dependiendo La experiencia puede Hacer los primeros acertijos Te dan 300 de experiencia Y como vas avanzando En el juego Pues te pueden dar Hasta 1500 O 2000 de experiencia Ok Pues seguimos usando Esta polea Para poder seguir agarrando Los demás Pues coleccionables Esto ya casi llega a su fin Creo que ya solo nos falta Agarrar un coleccionable Si no me falla la memoria Vamos a destruir esto De acá también Perfecto Ahora vámonos por acá Y Vamos a jalarlo Para que quede justamente Aquí Vamos a ver si les sobe Que se moche Y mientras tanto Yo corro Que te corro Salto Que te salto Y ya llegué Según yo Solo es un relato De caballero Si no me falla la memoria Exactamente Era un relatillo Pero pues eso ya Es muy opcional Si lo quieren tomar o no Vamos a subirnos La vida al tope Porque el siguiente desafío Del capítulo 5 Guión 4 Si esta perro Y bastante Digo igual Y un fácil no tanto Y como se los vamos a mostrar Iba a decir Ay no estaba tan 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 perro La verdad es que Por ejemplo Lo del dragón Bueno no Todavía no hay dragón Lo de los titanes Y esos Llegan a ser un poco más perros Pero bueno Ahora si ya acabamos Este Ojalá te suscribas Para que encuentres La world tour completa De Castlevania El horror show Y de muchos juegos Más que tenemos Para ti Y bueno Este Aquí ya nada más Te muestro que dice Que le sacamos Como siempre El 110% Y listo amigos Por nuestra parte es todo Un mega saludo De parte de todo el staff Y nos vemos En el siguiente capítulo